La Comisión de Tamaulipas Hombres armados a bordo de varias camionetas interceptaron un autobús de la empresa Transpaís, a la altura del ejido Palo Blanco, justo en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando Reynosa, en Tamaulipas, del cual presuntamente plagiaron a 19 pasajeros centroamericanos. Según reportes de la Policía Ministerial Tamaulipeca, citados por los medios locales, indican que el chofer de la unidad, de nombre José Ángel Rivera García, informó que el autobús con número económico 9596, con placas 417 y 4, salió de Tampico, a las 6.25 horas. La unidad realizó escalas en Altamira, Aldama y Soto la Marina, pero que aproximadamente a las 12.55 horas, a la altura de Palo Blanco, les cerraron el paso dos camionetas, una color gris y una modelo lobo de doble cabina, mientras que otras unidades se colocaron paralelas a la puerta del autobús. Fue entonces cuando al menos cuatro hombres armados y encapuchados bajaron a los pasajeros, los subieron a sus camionetas y se fueron con rumbo desconocido. La unidad de transporte, que inicialmente transportaba a 41 pasajeros, arribó a la central de autobuses de Reynosa con tan solo 22 personas. Fuentes extraoficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, JET, citadas por los medios, revelaron que aún no se ha establecido si las 19 personas privadas de su libertad eran migrantes o pertenecientes a bandas rivales. El reporte de los hechos lo recibió la autoridad alrededor de las 3 de la tarde, y se inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada. Mientras que la unidad de transporte fue asegurada en la central de autobuses de Reynosa, colindante con la estadounidense en Cayenne, Texas. En agosto de 2010, por la misma zona fronteriza fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes, en su mayoría centroamericanos, cuando viajaban de manera clandestina hacia Estados Unidos, masacre atribuida al cártel de los Zetas. En septiembre de 2016 se reportó el secuestro de cinco hombres que viajaban en un autobús en Tamaulipas, pero fueron hallados ilesos días después. Apenas el pasado 8 de marzo, 36 migrantes centroamericanos que viajaban en autobús fueron detenidos por policías federales en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas.